nueva cita con los encuentros digitales del grupo multimedia de comunicación la cerca que hoy vamos a dedicar especialmente hablar sobre diferentes asuntos relacionados con la política local y lo vamos a hacer de la mano del vicealcalde de albacete y concejal de economía productiva y seguridad emilio saez al que doy ya la bienvenida qué tal cómo está buenos días muy bien encantado de estar aquí con nosotros muy bien hace unos meses cuando se formaba pues el nuevo gobierno de la corporación del ayuntamiento de albacete usted venía por aquí y señalaba la necesidad de que la ciudad comenzará a despertar tras unos años de digamos parálisis una vez ya pasados unos meses después de esa primera visita que no se hacía como vicealcalde ya se puede decir que albacete ya ha despertado ha comenzado a despertar estos meses se puede decir que en estos seis meses albacete se ha levantado se ha lavado la cara se ha quitado las legañas y está empezando a ponerse lustrosa para para dar su mejor cara en los próximos años son seis meses han sido muy intensos la verdad hemos no hemos encontrado con acciones que había que resolver de manera inminente y otras que era pues una cuestión de planificación estamos contentos creo que han sido seis meses importantes en lo que la ciudad y que se va a ir viendo poco a poco el resultado qué medidas o actuaciones destacaría de estos primeros seis meses bueno en cada una de las áreas muchas pero sobre todo resaltar que se ha puesto en marcha aspectos importantes de la ciudad como era el grado de participación con ciudadanía estamos teniendo un trato muy intenso con toda la ciudadanía preparando los programas que afectan a la forma de gestionar la ciudad los programas europeos estaban un poco atascados también se están desatascando sobre todo el programa edusi en materia de urbanismo y vivienda también estamos de nuevo con la gerencia de urbanismo activando lo que serían los nuevos sectores que nos van a permitir ofrecer vivienda que tan demandada está por parte de la ciudadanía en albacete estamos trabajando mucho también con los diferentes parques empresariales para dinamizar al máximo los parques empresariales y facilitar una mejor cara de los mismos estamos intentando desactivar algunas cuestiones que estaban encalladas desde el punto de vista de servicios sociales desde el punto de vista de atención a la infancia con el cheque escolar por ejemplo desde el punto de vista de la promoción de la ciudad y para ello ya tenemos unas cuantas cuestiones muy importantes que se van a ir viendo a lo largo del 2020 no sólo el encuentro mundial de cuchillería se van a poner en marcha iniciativas para dinamizar nuestro comercio nuestra gastronomía estamos de nuevo reflotando la mesa por el aeropuerto para ver por dónde debemos de transitar en el asunto del aeropuerto estamos esperando y deseando que de una vez por todas tengamos gobierno para poder dirigirnos y trasladar nuestras demandas al gobierno del estado y con las diferentes administraciones hay una muy buena relación tanto con la junta como con la diputación y bueno estamos poco a poco poniendo a rodar la ciudad que es de lo que se trataba cómo se vive el día a día siendo vicealcalde de la ciudad de albacete una vez que ya pues se han sentado las bases de este nuevo gobierno que va a estar presidido por vicente casán durante dos años y durante los dos últimos por usted bueno la verdad que es muy satisfactoria la relación tenemos muy claros cuáles son los roles que cada uno juega en estos dos primeros años vicente es el alcalde y tiene que llevar la imagen de la ciudad y bueno yo me encargo más del laboratorio de estar haciendo que las diferentes concejalías funcionen bien yo creo que ese es el el mandato que se me ha encomendado y por el cual tengo que trabajar creo que la gente ya le ha cogido el pulso a los servicios las diferentes concejales y concejalas y bueno pues están poniendo en marcha bueno vamos a presentar la el balance de gestión de estos primeros seis meses y todo lo que queremos hacer en el 2020 que va a ser un año importante y bueno muy bien ahora es que encantado se sienten cómodos en un gobierno bicolor con ciudadanos sí porque hay confianza y hay comunicación yo creo que en esto a veces hay gente que son del mismo partido y no se comunican y no se sienten cómodos siendo del mismo partido en este caso bueno aunque nos diferencian algunas cuestiones ideológicas naturales de la diferenciación de partidos pero todo lo consensuamos todo lo pactamos y todo lo llevamos a cabo de manera bueno trabajada en común cada día vemos que se reúnen con multitud de colectivos de ciudadanía en general de albacete qué ambiente se respira o qué sensación les transmiten los ciudadanos durante estos primeros meses estamos ante una de las ciudades más dinámicas de este país 600 asociaciones más o menos de las cuales tienen actividad casi todas eso obliga a tener y además por salud democrática los representantes públicos de esta ciudad históricamente de la democracia al menos han tenido mucha presencia en el día a día de ese movimiento social con lo cual te obliga a tener una actividad una agenda cultural social y deportiva y demás muy 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 amplia con lo cual eso es bueno porque conoces de primera mano las necesidades a la vez te obliga a tener que dar soluciones muchos de los problemas no pues de espacios de sedes de recursos y bueno pues en estos seis meses hemos hecho cosas importantes en materia de participación se está dinamizando lo que va a ser el consejo social de la ciudad plaza carretas con la sede a 35 colectivo pues ha sido una realidad estamos ya trabajando con desde el edu si con lo que va a ser el centro de la participación que va a ser la casa de la ciudadanía en lo que va a ser el nuevo edificio que se va a hacer en la calle lepanto este nos va a permitir tener el foro el foro ciudadano y el consejo social de la ciudad que es bueno pues por donde tiene que transitar los presupuestos participativos a futuro que queremos implantar de todo el edu si por ejemplo pues de 19 proyectos que hay 17 ya están en marcha el 90% del edu si cuando llegamos cuando llegamos en junio tan sólo el 12% de la ejecución del edu si cuando deberíamos estar en el 30% de ejecución pero bueno poco a poco hemos asumido todas las partes los técnicos municipales las diferentes contratas que están siendo adjudicatarias y nosotros de que tenemos que llegar al 2022 con todo el proyecto edu si acabado no se ha llegado al final del 2019 con todos los objetivos que se planteó pues la nueva corporación una vez que se conformó estamos montando lo que sería la estrategia que nosotros hicimos un pacto de gobernabilidad con 44 puntos que recogía más o menos aquellos aspectos más importantes lo que pasa que luego en el día a día te van llegando muchísimas cuestiones necesidades demandas de la ciudadanía que tienes que ir dando solución y en ello estamos yo creo que bueno el 2020 va a ser un año de control porque presupuestariamente tenemos menos ingresos de los que teníamos en el 2019 y eso nos obliga a tener que hacer un equilibrio presupuestario sube el capítulo 1 el coste de personal porque se subió por parte del gobierno del estado lo que se había perdido por parte de los funcionarios en otra época con la situación de crisis y eso también nos obliga a tener que reubicar lo que son las cuentas municipales pero va a ser un año en el que vamos a poder ver muchas cosas importantes se está trabajando ya en el presupuesto de 2020 sí 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 estamos metidos en harina podemos esperamos poder tener ya consensuado por todo el equipo de gobierno el presupuesto en lo que queda de mes de diciembre y se lo pasaremos a los a los grupos municipales pues a la vuelta de reyes para que hagan sus aportaciones también en lo que se refiere a partidas como como están organizando las por un lado estamos analizando el control del gasto porque a veces hay mucho gasto superfluo que deberíamos de analizar y valorar si se debe de hacer o no cada uno de los concejales y concejalas tienen la encomienda de analizar partida por partida y ver dónde se puede ahorrar un poquito para poder destinarlo también a esas otras partidas necesarias en materia de inversión vamos a poder llegar a una inversión estimada de unos 10 millones y medio de euros en el 2020 y en materia de gasto corriente capítulo 2 capítulo 4 lo que sería pues contrataciones y atención a las demandas de la ciudadanía bueno pues vamos a intentar equilibrar el presupuesto para que se pueda dar salida a todo el mundo un presupuesto el de la ciudad albacete que tiene 166 millones de euros de presupuesto pues es un presupuesto que hay que llevarlo con mucha con mucho control para que no se nos vaya de las manos sobre todo el grado de ejecución no puede llegar a final de año habiendo dejado sin ejecutar un porcentaje alto por tanto hay que estar muy muy metido en en el control del presupuesto para ahorrar por un lado y para poder ejecutar esas partidas que están pendientes no en la relación con la junta de comunidades de castilla la mancha diputación como como se encuentra en estos momentos con el ayuntamiento de albacete muy buena muy buena porque nos decimos la verdad del barquero sin problemas no hay confianza yo creo que tanto con el presidente que lo pudimos recibir en la ciudad y tuvo la posibilidad de conocer el día a día y las necesidades como con la diputación bueno las relaciones magníficas no hay ningún problema es cierto que la ciudad albacete exige porque es su obligación porque creemos que tenemos que seguir siendo la punta de lanza del desarrollo económico de castilla la mancha y queremos para ello desarrollar un plan estratégico que posicione albacete de aquí a la visión del 2030 uno de los problemas de los políticos que gestionamos a muy corto plazo si tenemos tres años y medio lo que nos queda gestionamos lo que podamos hacer para que se nos visualicen tres años y medio y que no puedan votar de nuevo yo creo que eso es un error tienes que planificar la ciudad con mucho más altura de mira pensando que qué es lo que desde el punto de vista urbanístico necesita pues por ejemplo tenemos que definir esos nuevos sectores de desarrollo de la ciudad sectores que se han quedado algunos desprogramados y otros que no avanzan hay que acabar la b20 tenemos que y todo eso no se hace en dos días tienes que planificar lo correctamente implicar al tejido de este desarrollo de la construcción en nuestra ciudad para que de nuevo se vuelvan a hacer fuertes eso creará empleo generará actividad y ofrecerá vivienda a nuestra gente no pues hay que planificarlo no sólo una a un mandato hay que verlo a más largo plazo las infraestructuras pues hay que decidir cuáles son las mejores infraestructuras y hay que apostar por ellas el albacete como siempre decimos es un potencial desde el punto de vista gastronómico desde el punto de vista de promoción de ciudad desde el punto de vista de congresos y exposiciones y por ahí tenemos que buscar el futuro yo creo que el hecho de que seamos capaces de hacer un plan estratégico consensuado por todo el mundo no no un equipo de gobierno donde participen los 27 concejales de la corporación donde participe el gobierno regional la diputación el gobierno del estado y sobre todo los sectores económicos de la ciudad y los sectores sociosanitarios y demás va a hacer que definamos en cada una de las áreas del plan estratégico por donde queremos ir a ver diferentes vectores que van a ser los que definen el plan y lo van a liderar gente no política pero muy experta los mejores que tengamos en cada uno de esos vectores llámese desarrollo de ciudad llámese una economía circular llámese la promoción de ciudad llámese la educación que queremos tener las infraestructuras que hay que desarrollar y en eso estamos con la junta bueno ya hemos planificado más o menos lo que sería este mandato tanto en ambulatorios en educación como el hospital general que bueno yo entiendo la urgencia de que la gente quiera tener el mejor hospital ya pero eso lleva su tiempo y lo que tengo claro es que con los 104 millones de euros que ya están comprometidos que se van a licitar y que va a ser una realidad en breve pues muy probablemente en el verano podemos ver ya las obras y en el 2021 y el 2022 se verá una diferencia muy muy clara y nítida de lo que será el nuevo complejo hospitalario de la ciudad tenemos también mediante la residencia de mayores para albacete y los colegios de imaginalia del barrio universidad y de medicina así es bueno pues ahora mismo estamos en la negociación con la junta de comunidades para hacer un proceso de permuta de suelos porque la opción que creo que además es viable y es que se juegue con la opción público-privada por parte de la junta de comunidades y bueno pues en el entorno de la carretera de murcia cuando viene del hospital hacia la carretera de murcia habrá un gran complejo residencial que nos permitirá bueno pues mitigar el problema que tenemos de plazas residenciales para mayores y eso junto con el desarrollo tanto del colegio de imaginalia que empezará a funcionar en el curso 2021 ya se están licitando universidad y por tanto estará muy avanzado o finalizando cuando acabe este mandato y en el barrio y medicina que hay una definición clara de que se pueda a final de mandato lanzar hay otras alternativas que no puedo ahora detallar porque están en mena en un proceso de negociación pero donde quizás podamos ver en el barrio medicina antes de que haga este mandato otras alternativas interesantes por tanto bueno vamos en el buen camino hoja de ruta y hace unas semanas la asociación de estudiantes del conservatorio superior de música de castilla la mancha también se manifestaban de nuevo ante las puertas de la delegación de educación ayer conocíamos en la noticia de que pues se va a destinar ya un dinero para estas obras también va a ser real el conservatorio superior de música que reclaman los alumnos así es y de hecho es una necesidad imperiosa yo creo que necesitamos sacar a los mejores estudiantes en materia de música de materia de arte porque porque albacete y no solo albacete castilla la mancha se merece ese conservatorio superior la apuesta decidida y va a ser una realidad en este este mandato también tonalización del centro de albacete hay mucha polémica por las obras que estamos viendo estos días especialmente esta época navideña aquí en el centro de albacete pero parece que van avanzando albacete ha apostado por un centro urbano un centro urbano más dinámico más comercial más pensado en las personas más para el tránsito de la ciudadanía y siendo una ciudad tan llana tú cuando vas a preguntas a gente que te vienen porque muchos europeos visitan albacete aunque pueda parecer que no hay mucha gente que los ves moviéndose por la ciudad cuando van de tránsito hacia el levante y la gente se queda sorprendida los holandeses los alemanes los nórdicos que vienen dicen pero como una ciudad tan llana como ésta tiene los problemas de movilidad que tiene y es que no hemos sabido ni educar en materia de movilidad urbana ni tampoco tener arrojos para tomar decisiones importantes esta corporación viene decidida a solucionar de una vez por todas este problema que viene ya muy 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 lanzado no veíamos como ahora que otro medio de comunicación celebra 35 años veía alguna portada y veías como decía una alcaldesa tenemos que decir que no a la peatonalización cuando su deseo era peatonalizar sí o sí porque porque no estaba lo suficientemente madura en nuestra ciudad para avanzar en este tránsito yo creo que hoy sí lo está creo que el sector comercial también asume con naturalidad porque los ejemplos que tenemos en otras ciudades es que cuando tú peatonaliza tu centro urbano lo dignifica le da luz le da vida la gente viene al centro no y creo que eso es fundamental por tanto vamos a ver cómo se peatonaliza tanto calle rosario como calle gaona en pues probablemente en el próximo trimestre del 2020 en el entorno de la semana santa vamos a ver cómo ya se está trabajando en la peatonalización de la marqués de molín por tanto esto va a permitir que el centro urbano esté en un estado lo suficientemente importante como para lanzar esa estrategia de dinamización del centro y yo puedo avanzar que ahora que estamos en navidad pues la navidad muy probablemente del 2021 y del 2022 van a ser navidades muy potentes para el desarrollo comercial de esta ciudad porque no vamos a dejar la planificación preparada para para que haya que la gente quiera venir a albacete vamos a implicar a los sectores comerciales a los diferentes barrios para que también hagan ciudad y hagan navidad que no solamente la navidad esté en el centro sino que pues el carnicero el pescatero el comercio pues implique en ese proceso de iluminación navideña y que nosotros también llevemos la navidad las plazas de nuestra ciudad no en definitiva se trata de que la ciudad la hacemos todos y todas y tenemos que implicar a todo el mundo en este proceso como está un poco la confianza empresarial aquí en la ciudad de albacete como la están viendo estos primeros meses estamos preparando una estrategia de captación de inversiones para ello nuestra sorpresa fue que al llegar no teníamos ni ni un buen material que pueda permitirte vender tu ciudad en albacete tenemos pues más de dos millones y medio de metros cuadrados de parques empresariales que se pueden poner a disposición de grandes grupos empresariales y de inversores que quieran venir albacete tenemos una plataforma logística intermodal que está cerrada la semana pasada me reunía con el con el gerente de adiv para decidir por dónde tiene que transitar esa apertura de la plataforma logística vamos a juntar a los sectores socioeconómicos de la ciudad para que nos digan en qué grado pueden participar en esa creación y bueno pues es una infraestructura que está parada que se tiene que buscar una salida el tema de la concienciación y la implicación de los parques empresariales en este proceso es clave no sólo de los de las empresas que están en los parques sino también de las selecciones de transportistas de las asociaciones de consumidores de las asociaciones de de gestores de viajes hay que implicar a todo el mundo no para ello estamos trabajando también con con los parques empresariales y con la propia feda para poner en marcha el plan de la legalidad y la y parar pues bueno esa competencia desleal que tenemos en nuestra ciudad y que hace que no crezcan la ciudad en condiciones bueno pues para ello vamos a concienciar a la ciudadanía de que bueno si te han de comprar que compren dónde están los establecimientos legales y si tienen que comprar productos o servicios que lo hagan con las empresas que para eso pagan sus impuestos y se merecen el respeto máximo en este sentido vamos a trabajar también y bueno pues preparando sobre todo lo que sería la apertura del recinto ferial en diferentes acciones que vamos a desarrollar en el mes de junio por ejemplo ya hemos cerrado con la consejería de agricultura un plan estratégico importante para atraer albacete de dinamismo desde el punto de vista gastronómico y lo presentaremos yo creo que a la vuelta de las navidades pero va a ser una una feria muy 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 interesante gastronómica que va a ser poner el foco en albacete de todo lo que es lo mejor desde el punto de vista de la gastronomía que se está haciendo en castilla la mancha y también de españa el festival antorcha empezará a surgir y aunque no queremos dar para pasos en falso pues se empezará de una manera más modesta en este 2020 pero con el deseo de que haya por el entorno del 2022 poder tener un gran concierto en la ciudad albacete que nos traiga pues 50 o 60 mil personas en el mes de junio que nos viene muy bien no aparte de ello bueno pues pensando en qué proyectos son los más necesarios para cometer en inversiones en a la vuelta de la navidad se adquirirán los 10 nuevos autobuses urbanos que nos van a permitir mejorar la seguridad del transporte urbano pondremos en marcha el plan director de la ciudad de albacete y vamos a ver cómo hacemos para llevar y traer a nuestra ciudadanía de las pedanías al centro de la ciudad con un servicio propio de transporte en pedanías hay tantas y tantas cosas hacer en la ciudad que que bueno en ello estamos en estamos inversiones de grandes empresas imagino que no sé si vamos a tener aquí en albacete alguna gran empresa hace unos días conocíamos por ejemplo que airbus pues se va a mantener esos 500 puestos de trabajo aquí en albacete con intención también un poco de ampliar no sé si el ayuntamiento está trabajando en pues la llegada de empresas así tan grandes bueno el hecho de que la plataforma logística de airbus de toda europa venga albacete es un balón de oxígeno que nos da sobre todo para potenciar el polígono aeronáutico que es un polígono que estaba que estaba muy poco dinamizado eso va a hacer que haya más empresas de transporte va a ser que pueda haber una gasolinera va a hacer que pueda haber incluso un hotel en el entorno de aquel polígono industrial que eso nos va a permitir que junto con la finalización de la infraestructura de la autovía que hace la ronda sur de la ciudad pues conecte en mayor medida ese polígono industrial con las salidas de la ciudad y entradas hay algunas industrias que quieren instalarse en albacete estamos teniendo reuniones con diferentes empresas yo creo que en los próximos meses vamos a ver alguna nueva incorporación de empresas potentes en la ciudad y al final de lo que se trata es de vender las bondades de esta ciudad que son muchas y traer captación de inversiones no esperar a que vengan tienes que ir a buscarla y para ello en eso estamos el ayuntamiento de albacete también se ha adherido ya a una nueva convocatoria del plan de empleo de la junta de comunidades de castilla la mancha no sé cómo están en estos momentos los trámites cuando van a comenzar y qué planteamiento quiere hacer el ayuntamiento con estos planes de empleo bueno nosotros queremos sacar el máximo partido a los planes de empleo vamos a ir al máximo de contrataciones posibles dentro de la de la aportación que se nos pueda brindar y eso lo que nos tiene que permitir es no sólo resolver los problemas personales de esas familias que son claro y manifiesto sino también dar una operatividad al esfuerzo personal que puedan hacer en la ciudad es decir ubicarlo en aquella zona que más rendimiento le podamos sacar y darle el mayor grado de formación posible para que también tengan alternativas de salida con lo cual pues vamos a estar en los mismos ratios de empleo de creación de empleo que estábamos en el año pasado porque creo que es necesario que se incorpore en esa gente en el grado de empleo aparte de ello vamos a ver si somos capaces de activando esos sectores de la construcción pues nos permite también crear empleo en el sector de la construcción que es muy importante y bueno poco a poco poco a poco si con el dinamismo comercial se activa el comercio si con la dinamización de los sectores urbanísticos se activa la creación de empleo en el sector de la construcción si los parques empresariales se activan un poquito pues yo creo que aunque hay numarrones que nos dicen que puede que venga una siguiente crisis no pensemos en ello sino pensemos en cómo estar lo mejor preparados como ciudad para solventar la la anomalías que nos puedan venir a futuro satisfecho entonces de momento con este gobierno satisfecho no te voy a decir enormemente satisfecho porque porque hay muchas cosas que tú quieres hacer y que luego se se complica en la administración local es una administración muy compleja yo creo que estamos haciendo un buen trabajo le estamos pidiendo a los técnicos municipales que se impliquen y tenemos muy buenos profesionales que bueno pues también quieren que la ciudad avance y bueno yo creo que vamos a ir viendo este mandato si sólo va a cambiar la cara del alcalde pero quitado eso va a ser un mandato muy muy enriquecedor yo creo que para la ciudad de albacete y el 2020 lo vamos a empezar ya así a grandes rasgos cuál va a ser la próxima medida o actuación que se va a llevar a cabo desde el ayuntamiento bueno tenemos el plan director por parte de movilidad la peatonalización es importante la el encuentro mundial de la cuchillería en el mes de junio importante las diferentes el inicio ya del sector 10 para construir viviendas pues vamos a ver como casi 600 viviendas vamos a poder hacer en esta primera fase que creo que se va a visualizar en este mandato pero es necesario que se lancen vamos a empezar ya con las obras de del centro de participación la calle Lepanto con las obras de la nueva biblioteca sala de lectura y centro cultural de de Simón Abril donde estaba el edificio de la policía nacional vamos a avanzar con las negociaciones con el banco de españa para ver cómo le podemos lavar la cara a este gran edificio vamos a y pues en cuanto pase de navidad a sentarnos con los con las peñas y los vecinos para ver cómo mejoramos la cabalgata de la próxima feria vamos a ver cómo empezamos a montar esas ferias que queremos hacer en el recinto ferial y definir cuáles van a ser las infraestructuras que vamos a desarrollar en el 2020 hay diferentes inversiones que estamos analizando y dándole cuerpo y bueno sin parar de recibir también a la gente porque porque de lo que se trata de que escuchar un alcalde un vicealcalde que no escucha a la gente lo tiene lo tiene mal como diría que está siendo la relación con Partido Popular y con Vox también en el ayuntamiento de Albacete porque algunos plenos y como he visto actuaciones un poco broncas digamos bueno el Partido Popular yo creo que le ha costado le está costando asumir que está en la oposición pero creo que es un partido responsable y tienen que empezar a sumar también cuando se le requiere para para aspectos que sí son importantes están o sea que yo creo que tampoco hay que hay que dramatizar la situación no al contrario tienen que hacer el trabajo de oposición como lo hicimos nosotros cuando estábamos en la oposición Vox es un partido con un único representante que llega nuevo bueno pues trae algunas ideas un poco rocambolésticas pero me parece bien hacen su trabajo no comparto con ellos ni su ideario ni su planteamiento ideológico ni la manera que tienen por ejemplo de plantear los aspectos que afectan a la violencia de género a la violencia machista pero bueno no tenemos tampoco mayores problemas simplemente sí que me gustaría que se sumaran a esos minutos de silencio con una mayor posición que aceptaran con naturalidad las políticas de igualdad que se están haciendo en el ayuntamiento esos agentes violetas que estamos intentando ubicar en los centros educativos para que los jóvenes de hoy día pues chicos vean en posición de igualdad las chicas que están en el instituto o que están en el colegio y para eso los agentes de violeta que estamos implicando como voluntarios están haciendo un trabajo interesante de sensibilización en el sentido de la igualdad de género yo creo que una sociedad como la nuestra no puede levantarse cada día teniendo problemas o de muertes o de violencia del hombre a las mujeres no me sirve que digan que es que es un tema de género y que las mujeres también hacen violencia a los hombres eso es un porcentaje mínimo y por tanto no puede dejar de reconocer la realidad y de resolverla o al menos hacer todo lo posible por resolverla Antes de ir acabando una pequeña pincelada de lo que está sucediendo a nivel nacional con ese que no sabemos todavía si va a haber gobierno pero no sé qué considera sobre el pacto ya alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos y sobre las negociaciones que están teniendo lugar con Esquerra Republicana Yo confío en el gobierno confío en nuestro presidente y secretario general espero que llegue a buen puerto esa negociación yo creo que no nos podemos permitir más dilaciones no veo unas siguientes elecciones no lo veo yo ni lo ve nadie en este país por tanto creo que están obligados a entenderse Espero y deseo que las concesiones que se tengan que hacer sean las lógicas dentro de un proceso democrático y que se llegue a buen puerto Si no se cuenta con Esquerra porque Esquerra se blinda y va a una estrategia cortoplacista porque hay elecciones en Cataluña dentro de unos meses y no quiere hacer colaboracionismo Bueno pues habrá que buscar otra alternativa y exigir a los demás partidos que sean corresponsables con la situación del país pero yo creo que el gobierno tiene que haber sido así a la vuelta de reyes ¿Qué papel están haciendo entonces Partido Popular y Ciudadanos? Bueno yo creo que el Partido Popular está en una posición no constructiva creo que debería de ofrecer con mayor nitidez si de verdad quiere que España avance pues una posición de oposición constructiva y Ciudadanos pues yo creo que tiene que tomar como ejemplo lo que hemos hecho aquí también Es decir la posibilidad de pactar tanto a la derecha como a la izquierda pues eso es algo que deben de tomar nota Yo creo que el varapalo electoral que han tenido en gran medida ha sido por no haber hecho ese análisis previo a las elecciones Un partido de centro que se precie tiene que tener claro que es de centro y que puede pactar a izquierda o a derecha dependiendo de la estrategia o de lo mejor para la zona en la que estamos Fue inteligente valorando que para la ciudad de Albacete lo mejor era pactar con nosotros Y solo espero y deseo que también el nuevo equipo que viene supongo que liderado por Inés Arrimadas tenga en cuenta que esa centralidad es lo que le va a dar valor a Ciudadanos Bueno pues veremos qué pasa también a nivel nacional estaremos también muy pendientes de lo que ocurra a nivel local aquí en Albacete Emilio Saez muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un encuentro digital más Gracias Carmen y gracias a la cerca Y ya aprovecho para felicitarle la Navidad también Igualmente feliz Navidad y que os traigan mucho los Reyes y Papá Noel Muy bien muchas gracias y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo encuentro digital del grupo multimedia de comunicación en la cerca que ha tenido como protagonista al vicealcalde de Albacete Emilio Saez Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!